Muy particular, sí. Y primero de abril, 6 pm. Una frase que quedó grabada en el imaginario popular de los cuarteteros porque corresponde a una canción, a la canción Año Tras Año, que fue grabada por Sabroso en el año 2002 y que se convirtió prácticamente en un himno del cuarteto, ¿no? Porque me atrevo a decir que es una de las canciones más conocidas, que la gente más canta, que la gente más recuerda, pero que tiene una historia particular, ¿no? Porque es una canción que fue grabada 10 años antes y que pertenece a otros artistas muy reconocidos del género. Pero antes, te invito... Sí, bueno, justamente... Sí, ahí lo vemos, porque estaba mirando... Nace acá, ¿no? Con este grupo. Sí, este grupo, Sarabanda, que era un grupo que trabajaba a principios de los 90, trabajó en el interior, no llegó a desarrollarse mucho. Claro. Un Ale Severio muy joven, ¿no? Es él, ¿no? Sí, es él, Alejandro Severio, quien venía de cantar unos 9 meses en Chévere, en donde quizás no le había ido muy bien. Después hizo algo como solista también. Y bueno, y acá, que lo vemos en este archivo de La Pachanga, muy joven, el Ale Severio. Y bueno, y ahí nace esta canción. Que te invito a que veamos primero, que escuchemos algunas de las versiones que se hicieron. ¿Te parece? Por supuesto. A ver, año tras año. Primero de abril, a mí me dijiste, sería mejor hablar de nuestras cosas. Pero no volviste que eso fuera tan, tan, tan. Y a la misma vez se vengo a mí que le ha pasado. ¡Oh, oh, oh! Bueno, un auténtico temazo, ¿no? Sí, temazo, que lo populariza Sabroso, ¿no? Son los que más lo cantaron, podemos decir, el grupo que más lo cantó. El grupo, sí, que lo hizo conocido y que lo convirtió realmente en un hit. Ahí lo escuchábamos en la voz de Lisandro Márquez, que es, digamos, el que lo convierte en hit, que lo graba en el año 2002, en el disco Sabroso Show. Después también veíamos una versión con una orquesta sinfónica de Laguna Larga, también Lisandro, lo veíamos cantándolo con Alejandro Severio, que es justamente uno de los autores. Alejandro Severio y Carlos de Piano, el músico de la barra, el líder de la barra, está detrás de la canción, porque fue él quien la escribió a fines de los 80, se la acerca a Ale Severio. Pero, ¿cómo es que esta canción termina cantándola sabrosa? ¿Termina haciéndola famosa sabrosa? Bueno, fuimos a hablar con los protagonistas que nos contaron de dónde viene esta historia detrás de él. Y canta todas las vueltas de año tras año, a ver. Bueno, la historia es, estábamos ensayando en una sala de ensayo en barrio San Martín, con el grupo Sarabanda, estábamos por grabar un disco y bueno, tenía una amistad ahí con varios músicos de distintos grupos, entre ellos con Carlitos de Piano, que yo le había comentado a Carlos que estábamos por grabar, entonces un día él vino a un ensayo y trajo algunas ideas, tres o cuatro canciones y le dimos la primera versión grabada que fue para un disco que no salió, de Sarabanda. Y a partir de allí surgió una posibilidad de hacer un disco como solista, que fue el disco que se llamó Ale Quirós, Alejandro Quirós. Y esa es la primera versión de la canción grabada para una compañía de discos que fue en Sony Music. Pero bueno, esa canción no se tocó en vivo porque ese Alejandro Quirós quedó solamente en disco, no hubo banda, no hubo bailes. Entonces cuando yo le pasé tres canciones, esta año tras año, después una que se llamaba El Negro Más Feo, que decía, que negro más feo, que negro más feo, pobrecita mamá, que negro más feo, que hablaba de que la madre no tenía la culpa que el negro fuera tan feo. Y estaba buena. Y después había otra, bueno, también melódica así como esta. Y bueno, lo armamos, Ale le dio forma con su voz, qué sé yo, la idea estaba. Y Mario Gómez, que era el arreglador del grupo, le puso un poco los acordes, los arreglos. Por eso lo firmamos los tres, los tres. Después quiso el destino que los chicos de Sabroso la encontraron en algún disco perdido por ahí y a lo mejor no se fijaron de quién era la canción y la grabaron. Y fue un gran éxito. La verdad que es un honor para mí que haya traspasado esa primera barrera que es una canción más, que queda en el olvido. Marcelo Settembrini, como músico, tocando la trompeta. De allí Marcelo conoce la canción desde su origen. Después, bueno, al tiempo, cuando él se hace parte de Sabroso, yo creo que él rescata de sus cosas esas canciones que teníamos de aquella época y hacen la versión que después es el gran éxito de Sabroso. Esa canción me acuerdo bien cómo la escribí. Me acuerdo bien porque después me hice esa pregunta. Digo, ¿por qué escribí esto? O sea, no, la película se me puso en la cabeza en el momento que empecé a escribir. Primero de abril, 6 p.m. ¿Qué? Estoy en el bar. Ah, estoy esperando a que venga. La mujer, ¿qué? Una vez me dijo que venía. Y no vino más, listo, la escribí. Y dije, ¿por qué escribí esto? Salió ahí, no sé por qué. No, no, no te puedo decir que es una película ni que me pasó a mí nada. En ese momento salió. En este caso hay una historia, hay una letra, está el gancho, la canción lo tiene todo, ¿no? Creo que aún hay canciones que lo tienen todo y no resultan. Hay una magia, la gente termina decidiendo, hay veces que es inexplicable. No tiene fórmula porque si no todos lo tendríamos y haríamos éxito, éxito, éxito y sería muy fácil, no, no es tan fácil. Y encima esta canción tiene un plus también de que tiene una fecha y que arranca con una fecha y eso hace que cada año la recordemos. Exacto, llega el primero de abril y es como que infaltable recordar a año tras año. Así que bueno, y que haya quedado como un símbolo del cuarteto, como un éxito de los grandes éxitos que generó, en este caso sabroso, para la historia del cuarteto en general, para nosotros como autores ha sido una inmensa alegría. Así que bueno, está el palito, como dice Carlito, chicos de sabroso, planillen el tema. Año tras año, vengo al lugar de nuestra cita para encontrarme con tu cuerpo en mis sueños. Año tras año, juntas, pelus y ganillos.